Bueno William, me imagino la alegría del plantel por un triunfo histórico, no solo porque pasan a octavo de final, sino que le ganaron un equipo de primera como Racing. Sí, sí, es una alegría muy grande todo el plantel, lo hemos demostrado en la cancha lo que significaba el partido para nosotros. Cada uno tiene un objetivo, una meta que cumplir, entonces cada uno dio el 100%, eso quedó demostrado. Bueno, ya venían de 10 partidos invictos, me imagino que eso era una motivación, pero así todos debieron reponerse a una desventaja en el marcador, lo cual creo que le suma más mérito todavía. Sí, sí, venimos de una muy buena racha, tanto del campeonato como lo que es la Copa, cuando se nos pusieron la ventaja nosotros nunca aflojamos, nunca cambiamos el ritmo de partido, siempre metido en nuestro plan y lo pudimos llevar adelante. ¿Qué representa en lo personal haber sido la figura, este haya elegido la figura y cuál fue la atajada más difícil del segundo tiempo? Ser la figura representa mucho por ahí en lo personal, porque sí, es lindo haber jugado un gran partido, pero yo le doy mucho mérito al equipo que siempre estuvo ahí, en pelotas que se han hecho complicadas, que quedaba el rebote, siempre había uno nuestro que la rechazaba, así que creo que este premio es de todos. ¿Y la atajada por ahí más difícil, la que te acuerdes? Me fueron varias, varias complicadas, la cancha estaba bastante complicada, había mucha arenilla, era difícil agarrar la pelota, pero creo que me quedo con una de las últimas cruzadas abajo, que después puedo recuperarme el rebote y agarrarme. Bueno, la última, se viene Boca ahora, pasaron de Racing y se viene Boca en octavo de final. Bueno, primero vamos a pensar los partidos que tenemos en el campeonato, es lo más importante, ir partido a partido, y luego veremos, veremos al rival, estudiaremos cómo hemos hecho este partido y daremos lo mejor como siempre.